Soy un joven cristiano de la Iglesia Cristo Viene Pronto, Dato Nuevo. Hago parte del liderazgo principal de jóvenes del Ministerio. La Iglesia está en un momento en el que necesita no solamente ser una Iglesia local, sino ser una Iglesia que alcance a muchas personas a través de los medios de comunicación. Y muchas congregaciones a nivel mundial son tan masivas porque han sabido aprovechar el impacto de las telecomunicaciones y las TIC, el Internet, las redes sociales. Y mi mamá me dijo, oye mira, el Ministerio de las TIC tiene una formación para jóvenes. Y me dijo, inscríbete. Y la formación me ha parecido espectacular. Los tutores son buenísimos, los docentes son buenísimos, las clases grabadas son espectaculares. Me encantó creer algo interprofesional porque un programador puede hacer equipo con cualquier cantidad de profesionales que no tienen nada que ver con su entorno. Yo mismo siento que en este primer ciclo que dura dos meses aprendiendo programación, he aprendido lo mismo e incluso más que en mis cuatro semestres de carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy en día hay muchos medios a través de los cuales las personas reciben y entregan información. Y creo que a través de la programación es la mejor herramienta para llegar a muchas personas, no solo jóvenes, y que puedan conocer del amor de Dios y llegar a la fe en Jesucristo. Este programa, sin haberlo terminado, ha sido una increíble etapa en mi vida. Creo que fue una gran iniciativa del Gobierno Nacional, del Ministerio de las TIC, porque estamos formando no solo jóvenes, sino al país, para empoderar a Colombia como uno de los países vanguardistas en la tecnología.